Todos los días tomamos decisiones, cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el gusto de siempre te saluda tu amigo César Lozano, iniciando por el placer de vivir para toda la cadena nacional e internacional MBS. Gracias por estar en sintonía a las estaciones Estereo Rey, Hexa FM, Globo, Diego, mis amigos de la mejor, de Poder FM, de Única. Muchas gracias a las estaciones hermanas que siempre están en sintonía con nosotros. Y además, ¿sabes qué? Mi agradecimiento a todos los radioescuchas silenciosos. Ahora que estuve en Sonora me di cuenta que somos tanta gente las que estamos unidos a través de diferentes estaciones. Y no me queda más que decirles gracias por confiar en el placer de vivir. Mis amigos de Torreón, Coahuila, les saludo también con todo mi aprecio que me escuchan a través de Q. El número 97.1, todos los días de lunes a viernes, ellos me escuchan al mediodía. Oye, quiero que sepas que el tema de hoy se presta mucho a controversia. Hay gente que cree que verdaderamente la fecha de nacimiento tiene mucho que ver el por qué engordas más, por qué puedes llegar a tener ese hábito que yo llego hasta envidiar, y perdón que use la palabra envidiar, pero es una realidad de gente que come y no engorda. Yo digo, ¿cómo le hacen? ¿Alguna anaconda traerán en el intestino? Hasta coraje me da. Yo digo, porque yo siempre estoy cuidándome en lo que como, porque si no me voy pues para arriba rápidamente con el peso. Me tengo que estar cuidando y hacer ejercicio ni se diga. Viene una persona que es Azari Cuenca, está aquí en cabina y viene a compartir contigo, le pusimos el arte de cocinar, la gastrología. Él cree en que depende la actitud, como yo también creo, la actitud con la que cocines, tiene mucho que ver no solamente el sabor, el resultado, sino la asimilación del alimento. Hay personas que se llegan a enfermar por una mala vibra de la persona con la que estuvo o la que estuvo cocinando. Sé de un caso, pero bien típico, de personas que no nada más uno, varios, y la comida en buen estado, simplemente cayó bien pesada. ¿Tendrá que ver la actitud? Hay gente que dice, no hombre, no tendrá que ver, cocina así punto y te lo comes y se acabó. Bueno, a ver qué opina un experto en el arte de cocinar, pero también en una área que yo no conocía o que desconocía plenamente, que es la gastrología. Tu signo zodiacal y el tipo de alimento que comes. Entonces, ¿tú crees en eso? Bueno, acuérdate que el placer de vivir es como un menú. Te presento el menú del día de hoy. Sírvete lo que quieras, lo que aceptes, lo que creas que pueda servirte. Te suplico que escuches el programa y que escuches a Sari Cuenca, porque simplemente me sorprendió cuando me enteré de él y del libro que publicó. Por eso lo invité hoy al placer de vivir. Por favor, no te vayas. Quédate con nosotros. Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Regresamos. Antes de hablar del arte de cocinar, el tema del día de hoy, la gastrología, un tema que para mí, sinceramente, es totalmente nuevo. Cómo que influye tu signo zodiacal con el tipo o la calidad de comida que tú ingieres, que tú acostumbras, que te recomiendan en base a tu signo zodiacal. Por favor, escucha la entrevista que tengo en un momentito más con un invitado que ya llegó a cabina, que es a Sari Cuenca. Te vas a impactar. Te vas a quedar estupefacto como me quedé yo cuando leí este libro. Una noticia que está circulando desde la semana pasada es la del actor Charlie Sheen. Esta noticia, sinceramente, ha causado revuelo y sigue causando revuelo. No precisamente o solamente porque es portador del virus de autoinmunodeficiencia adquirida del VIH. Un actor de este nivel que ha publicado y han seguido saliendo más publicaciones en relación con el tema que se sospecha que fue contagiado por un transexual. Pero lo que más me llama la atención es que, de acuerdo a lo que él mismo ha dicho, el actor tuvo al menos doscientas parejas sexuales en los últimos dos años. Doscientas parejas sexuales y gastaba cerca de 1.5 millones de dólares o ha gastado casi 1.5 millones de dólares en el pago por los servicios de mujeres que venden su cuerpo para satisfacerlo. 1.5 millones y que una noche podía gastarse la cantidad de cuánto, Chino? En una sola noche se levantaba hasta ciento cincuenta mil dólares, doscientos mil dólares para la compañía. Bueno, según esto, de él y de su esposa. Y uno batallando para comprarse la torta. Oye, pero a mí sí me impresionó esto. Doscientas parejas sexuales en los últimos dos años y dice la fuente y me quedo corto con la cantidad. O sea, bien paseado, bien usado y el riesgo. Y aparte pagaba cantidades adicionales para que las mujeres, las prostitutas, aceptaran tener relaciones sin protección. Decía, te voy a dar no los diez mil dólares que me estás cobrando, diez mil dólares. Te doy treinta mil, pero sin protección. Y la mujer le decía, no, tiene que ser con protección. Muchas se emocionaban. Pues mira quién es Charlie Sheen, el actor de Two and Half Men. Oye, esa serie por capítulo ganaba un dineral por capítulo. De hecho, él siempre ha estado, es un actor que siempre ha estado metido en la controversia porque muchos lo catalogan como vividor, como una persona que le encanta. Tiene mucha lana. Sí, sí, sí. Y no sabía ni qué usarla, entonces lo utilizaba pues en excesos. Entonces, ya la historia de él, de que tenía el VIH, ya había sido un rumor, pero nada confirmado. Y yo creo que él se cansó de tantos rumores, de tantas especulaciones y dijo ya. Pero de verdad, tú los rumores. Él pagó, no quiere decir la cantidad, pero pagó más, dice, millones de dólares para callar a la gente que sabían que él era portador del VIH. Que aquí lo raro es que están cosas encontradas, porque él en la entrevista que le hicieron, él menciona que solo tuvo relaciones con dos personas sin condón, o sea, sin protección. Y esas dos personas sí lo sabían. De hecho, ya salió a la luz el nombre de una que es una enfermera que se llama Amanda Bruce y ella dijo que ella sí sabía y que le recomendaron que no tuviera las relaciones sin protección por lo mismo del virus y a ella no le importó. E incluso, además de que no le importó, ella se tomaba unas medicinas para reducir, ella sabía de, pues como es enfermera, ella sabía, se tomaba esas medicinas para reducir las probabilidades de adquirir ese virus. Entonces, imagínate. Pero, pues como quiera, ¿no? Ella sabía, ella sabía de la, de la, que era portador de este virus y ella aceptaba tener relaciones para. Sí, tuvo una relación de noviazgo con él de ocho meses, más o menos, y en esos ocho meses, pues, dice, por amor. Aquí el mensaje es claro, que quede claro, últimamente no se ha hablado tanto del VIH. Tú sabes bien que se agarró una, hubo una ola durante tres años hasta de pánico, no más, sí tienes razón, casi cinco años donde la gente estuvo ciscada, tenía miedo de adquirir el virus de la inmunodeficiencia adquirida, pero que ahora es una situación que nuevamente está en los medios de comunicación, porque a la gente se le ha olvidado que el SIDA existe. Es que es lo que pasa con cualquier enfermedad, cuando uno dice, ah, yo ya me siento bien, ya estoy bien, ya no me tomo las medicinas, ya no hago los tratamientos, dejo de descansar, y eso que provoca que nos volvamos a enfermar o que vuelva a crecer el virus, en este caso el SIDA, se dejó de hablar tanto que la gente lo empezó a pasar como si no fuera nada y pues ahí está de regreso ahora. Bueno, que sirva de experiencia el saber que tener relaciones sin protección no solamente te acerca a una enfermedad tan, bueno, que ya no es mortal. No, y si lo vas a hacer. Mucha gente puede llegar a vivir muchos años y todavía hay gente que es portador del VIH y gracias a los antivirales pueden vivir, tener una calidad de vida, pero te cambia tu estilo de vida. No, y si lo vas a hacer, pues estar consciente de con quién, porque pues por ejemplo, este actor, pues él mismo dijo que había estado con muchas personas de la vida galante. Oye, pues el riesgo se incrementa, por supuesto. Una vez mi papá es médico y me dio un consejo y me dijo de que tú fíjate con quién puedes estar y con quién no, y yo le dije, ah, ¿por qué? Y luego me dijo, no, pues porque imagínate la pirámide, si tú ya estuviste con una persona más, esa persona con cuántas más estuvo y esas personas con las que estuvo con cuántas más estuvo y se hace una pirámide gigante y ya no es solo, ah, no, solo una persona, no, si, si esa persona tuvo algún contacto con otra persona del, este, del, de sexual o algo así por el estilo, pues esa persona también y se va haciendo la pirámide. Y se va haciendo la pirámide, mira, buen consejo que te dio tu papá y lo has aplicado, Chino. Sí. Y te hagas tú el SIDA, mira, también el papiloma humano y qué tristeza la gran cantidad de mujeres y hombres de cualquier estrato social que tienen el papiloma humano, que es simplemente un virus que se transmite también por contacto sexual y eres portador por siempre de eso. Y la gente no está enterada de cuántas personas puede llegar a tener ese virus en sus partes íntimas. Sí. Es eso y, y pues hay que cuidarlos, cuidarlos, queremos nuestra vida. Que sirva de experiencia, dice Charlie Chin que no, no, no me está diciendo a mí, digo, aquí estoy leyendo otro, otro comunicado donde dice que él siempre usó protección, pero la gente que estuvo con él dice que no. Y la cantidad de demandas que vienen, eh, porque viene una cantidad de personas que ya quieren demandarlo por no haberle dicho que era portador del SIDA, del síndrome de de eficiencia adquirida y que les pidió y les pagó de más por tener sexo sin protección. Imagínate la cantidad de lana que se le va a ir en demandas a este actor. No, va a vender casas, propiedades y demás, ojalá, no sea tanto, pero. No, ya vendió una de las propiedades que adquirió en el 2012 en 4.8 millones de dólares. Bueno, pues ahí se va recuperando. Una casita de Infonavit, una pequeña casita de Infonavit. Vamos a una pausa, no te vayas, el tema del día de hoy, gastrología, un tema interesantísimo. Gracias, Chino. La gente te puede encontrar en arroba Rafa Valdez con Z M. Rafa Valdez M. Ese es mi Twitter. Ahorita volvemos. Gracias. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Continuamos. Me considero una persona que le gusta mucho la gastronomía. Me gustan los libros de gastronomía, aunque no cocino. Pero le digo a mi esposa, mira, esto se me gustaría mucho que me lo prepararas. O vamos a prepararlo juntos. Que es algo que me agrada platicarlo con mi esposa y entre los dos lo hacemos. Pero haberme encontrado un libro editado por La Ruz de gastrología. Las mejores recetas para cada signo zodiacal. Yo dije, tengo que buscar a su autor. Y lo encontré. Azari Cuenca Maitret. Maitret. Azari Cuenta Maitret. Es el chef que tiene experiencia internacional. Ha tenido grandes maestros en el mundo. Su especialidad, comida francesa, comida española y obviamente la comida mexicana. ¿Cómo está eso que depende del signo zodiacal? Debería de ser tus gustos en cuanto a la gastronomía. O son tus gustos en el arte de la gastronomía. Bueno, de inicio, muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco. Al contrario, amigo. Que me hayas buscado. Me llamó, te busqué y te encontré. Oye, es que te edita La Ruz. O sea, no cualquiera. Expertos en palabras, en diccionarios. Y ahora sale editado por ti este libro que lo recomiendo porque ya lo empecé a leer y me gustó. Muchísimas gracias. Fíjate que es un libro bastante interesante porque estamos fusionando dos fases que nunca se habían encontrado. Yo nunca había visto que depende de tu signo zodiacal debería de ser tu alimentación. No, pero realmente naces rodeado de un signo en el cual está rodeado de frutas, verduras, carnes, proteínas, cómo está el mar, cómo está el aire, cómo está el fuego, los elementos y todo eso te lleva realmente a que sea un caldero de emociones y las emociones se transmiten también dentro de los signos y los signos le cocinan a los signos. Ah, caray. A ver, ¿tú sí crees que el amor entra por la boca? Bueno, pero por supuesto. ¿Estás convencido de eso? Y por ejemplo, una mujer que quiere tener la pasión encendida, ¿debería de leer tu libro? Cocina mata carita, dice. Y ese es verbo ya no tanto. Cocina mata carita. Oye, es que sí me acordé de una exnovia que cocinaba muy sabroso. Fíjate que sí. Y mantuvo la flama viva. Tres meses pero la mantuvo. Oye, entonces sí, verdaderamente cocinar es... Realmente es un tema de compartir. Compartir en pareja, compartir con la gente que quieres. El poder compartir, tomar un ingrediente, que tomes una zanahoria, que te comprometas con ella y le digas, a ver, eres una simple zanahoria. Tengo el compromiso de volverte de algo ordinario en algo extraordinario. ¿Cómo convertirías una zanahoria en algo extraordinario? Bueno, primero tienes que tomarla de verdad. Ay, dime la verdad, porque es la primera vez que encuentro un chef que verdaderamente transmite algo que yo he creído toda mi vida. A ver, tomo la zanahoria. Ajá, es un elemento que creció para llegar a ti. Empecemos por ahí. Todo lo que te llegó no es coincidencia. Te llegaron los ingredientes en el momento que tenían que llegarte para poderlos cocinar. A eso llegaron. Entonces tú lo tomas, te comprometes con ella y dices, a ver, puedo cortarla en transversal, puedo cortarlas en cubitos, puedo cortarlas en tiritas, puedo cortar... Entonces, de ti depende dentro de tu conocimiento, de tu cariño, que le pongas esa zanahoria para que trascienda a la persona que se lo vas a compartir o a ti mismo. Es un tema energético. Energético. En Japón eso se utiliza mucho, ¿no? Muchísimo, claro. En Japón es un acto sagrado, sublime, el comer. ¿En México también? Pues es que de repente la gente aquí come a la carrera, amigo, y come hasta parados. Hay mamás que comen paradas y sirviendo y calentando la tortilla. Siéntate, mamá. No, 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 yo como parada. Estoy aquí calentando la tortilla. Y parada. Sí, 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 es normal. Pero es normal también que de repente el ritmo te lleve a eso. Pero cuando le quieras dedicar un tiempo verdadero a otro signo, a la gente que tú quieres, toma el teléfono, invita a tu novia, invita a tu mamá y pregúntale realmente cuál es tu signo. Entonces te vas a basar, hay un tipo reloj en el libro. Con eso abres, ¿verdad? Con eso abres y entonces tú vas a ver primero que cada signo tiene su piedra, su flor, su fruto, su vegetal, su proteína, qué le hace bien, qué no le hace bien, qué bebida debe tomar, cuál es el alimento primordial. Y en eso nos basamos para hacerle este recetario de cocina, donde le estamos cocinando entre signos y los ingredientes se combinan entre ellos para que realmente quedes en un balance. A ver, y para que ese balance también incluye afrodisiaco. Sí, bueno, claro, las bebidas son... Asosciérate, goloso, estoy viendo aquí. Los leo, afinidades, les gusta, bueno, vienen todos los productos, las frutas, les gustan las proteínas, de las cereales, cuáles, centeno, arroz, trigo y maíz. De las proteínas carne roja, huevo, salmón, pollo y pato. Eso. Entonces tú cocina eso. Exacto, tú tomas el pato, por ejemplo, le haces tomas de nuestro libro, el pato que viene ahí para los leos. Aquí viene la receta también del pato. Viene la receta y entonces tú sigues al pie de la letra, no hay ningún secreto para eso que compre el libro. Estoy buscando los libros, a ver qué nos gusta. Y se basa realmente en los gustos generales de un estudio. Básicamente la astronomía está basada en un estudio, obviamente, ya histórico. A eso quiero llegar, ¿te apoyaste con algún astrónomo para esto? Sí, claro. Cala Ruiz. Cala Ruiz, cómo no. Calita. Calita, saludos. Le echamos un telefonazo. Calita, qué mujer tan linda. Oye, vamos a una pausa. Claro. No quiero cortar esta entrevista porque está muy interesante. No, hombre, aquí estamos, claro que sí. No te vayas hablando de la gastrología. ¿Me vas a dar algunos tips? Claro. Dependiendo del signo. Por supuesto. Ahorita volvemos. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. ¿Quieres tener contacto directo con César Lozano? Dale like a su página. Facebook.com diagonal Dr. César Lozano. También lo puedes seguir en Twitter. Arroba DR César Lozano. Continuamos con más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Acabas de sintonizar Por el placer de vivir. De veras que me sorprende el tema de la gastrología. De acuerdo con la astrología, los astros y el zodíaco tienen una influencia importante en nuestra vida diaria. Y ellos determinan mucho de lo que somos y de lo que hacemos. Eso depende de esta rama. La astrología. Que los signos del zodíaco, la fecha de tu nacimiento, tiene algo que ver con tu vida. Pero no sabía que tenía que ver también con tus gustos. Sí. Con tus relaciones interpersonales. Eso lo dicen constantemente en los horóscopos. Pero, a ver, en este libro editado por Laruz. Sí, sí. Ya para que te haya editado Laruz es porque es algo fuerte, amigo. Estoy entrevistando a su autor, a Sari Cuenca Maitret, que me presenta el libro Gastrología. Las mejores recetas para cada signo zodiacal. Yo te pregunté hace rato si las personas enamoradas de alguien deberían de leer este libro y me dijiste tajantemente sí. Por supuesto. A ver, ¿estás enamorado de un libra? Ah, bueno, si estás enamorado de un libra le tienes que dar los elementos que tú tienes que buscarle a un libra. Para sus recetas. Para sus recetas. Porque hay muchas recetas aquí. Pero si te fijas, nada más viene la receta. Viene lo que puedes poner en la mesa, el color de mantelería, la piedra, la flor, el fruto, el vegetal, la proteína. O sea, te viene realmente cómo darle gusto a un libra completito. ¿Oíste, güera preciosa? A mi güera que te está escuchando ahorita. Ah, güera que te cocine, por favor. Bueno, ella es Aries. También viene. También, ¿qué le gusta a ella? Ah, a un Aries. Bueno, le gusta obviamente. En cuestión proteína le gusta el pato, el cordero y la res, por ejemplo. Estoy probando, amigo. Aquí estoy ya con libra. Del 24 de septiembre al 23 de octubre. Oye, espérame. ¿Cómo supiste que hasta el mantel que no...? Oye, sí es verdad esto. Te lo juro. Te lo juro que sí tiene un tema de estudio. O sea, no es... Me gusta el camarón. Además analiza. Por supuesto que el marisco, los sabrosos. Oye, el pato, pero con cítrico. Y tú lo pones aquí con cítrico. Con cítrico. Porque el pato se puede preparar de muchas formas. Pero es cuando nació un libra. Además, cuando tú tienes un signo, estás rodeado de ciertos ingredientes. Vamos a suponer, no siempre hay mango, no siempre hay fresa, pero es cuando están en mejor momento para tomar la fresa o el mango, es cuando tú naces y naces rodeado de ciertos olores, sabores, consistencias, maduraciones de frutas y verduras. Y eso está aplicado en este libro. Fíjate, nada más porque sé que mi esposa me está escuchando y le gusta cada que entrevisto a chefs. Proteínas, escucha a los libras, nos gusta el atún, el pollo, el huevo, el salmón, el camarón y la carne de puerco. Así es. Haz de cuenta que le estás describiendo los gustos. Ok, ok. También me gusta la comida china y no viene aquí. Ah, no, sí viene, amigo. También. El arroz viene aquí. Ahí viene el arroz con la comida china, que sería el cereal, que realmente te haría muy bien con la proteína. Entonces debería leerlo cualquier persona que quisiera sentirse mejor consigo mismo, no nada más porque estás enamorado. Y con la gente que aman. O sea, si es tu pareja, cocínale, cocínense. ¿Tu pareja qué signo es? La de mí es Pisis. Pisis. Yo soy Scorpio. ¿Y si el amor sigue vivo? No, claro, no, no. Pues qué puede decir el autor. Y si le cocinas a tu pareja, tú como chef internacional. Por supuesto que le cocinas. Oye, es que, de veras, imagínate casarte con un chef internacional, una chef. Qué maravilla. Sabes que tremendo es algo parecido. Dicen que en casa del Herrero Azadón de Palos. Es cierto eso, amigo. Ahí te va. Dime la verdad, Daniela. Te voy a ventanear. Tú como chef Azari. En mi casa cocino también, para nosotros, pero no me llevo el trabajo a ningún lado. O sea, tú me invitas a cenar a tu casa y siempre es, híjole, viene un chef. ¿Qué le vamos a preparar? Bueno, la preocupación, Andante. Yo como todo. Yo si te invitar a cenar a mi casa, yo creo que sería el momento de estrés. Te diría lo que mejor te salga y lo que te encantaría preparar con el mejor cariño. A ver, pero digo, uno como médico puede estar platicando con alguien. Te puedo estar detectando. Si fueras dermatólogo, ay, mira, tengo un grano ahí. Sí, 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 ya le estás viendo. El psiquiatra, pues no, que esté consultando, pero sí detecta sus traumas y todas las cosas. Y no te está consultando. Pero tú como chef, si vas a la casa de alguien, a ver, a ver, a ver, ¿qué le puso el zafrano? No, 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 no me llevo el autoanálisis a ningún lado. Entonces sí te invito. Va. Puestísimo, pero te digo en serio, no, no me llevo el trabajo a ningún lado. Yo, hay frijoles. Y los disfrutas. Y son los máster frijoles que en ese momento me tocaron. Entonces realmente soy muy crítico con lo que yo preparo para mí, para mi gente, para mis clientes, ¿no? ¿Cuál sería el ingrediente? Como tú eres un chef muy humano y creo que eres de los pocos chefs que yo conozco que creen en las emociones y la cocina. Sí, claro. Bueno, es que es 100% unido. ¿Qué error cometemos cuando cocinamos a alguien? ¿Cuál es el error más grande? El error más grande que tienes cuando tú le estás cocinando a alguien es meterte a tu cocina enojado, triste. Mete a tu cocina contento, háblale a tus ingredientes. Siente cuando fríe una cebolla, cuando te hablan los ingredientes. Es un lenguaje. El ruido es el olor a la cebolla. Es una maravilla. El bao que sale con un olor que no repite. Tú muerde una fresa y en ese momento que lo muerdas, el centro ves que tiene hueco. Huélelo. Ese olor te estaba esperando a ti. Tómalo inmediato, muérdelo y huélelo el centro. Ese olor que explota la fresa que estuvo centrando en la parte de adentro, no repite. Y nunca va a ser igual porque otra fresa será, pero nunca la misma esencia. Jamás. Es una fresa para ti. Te eligió. Y tú a ella. Es un tema de verdad energético de ida y vuelta. Así es la vida, como cuando escoges a tu pareja. Es un tema de energía de ida y vuelta. Entonces, cada elemento llegó a ti, no por una simple coincidencia. Llegó a ti porque tenía que llegar a ti. Entonces, de verdad, métele ese cariño, métele ese amor a la cocina y cocínale a alguien más. O cocínatelo a ti. Va a ser un huevo que sea el huevo más rico. Eso, bueno. Hay de huevos a huevos. Sí, claro. Hay de huevos a huevos. Hay de huevos. Un huevo frito, mal frito, lo regresas. Y un huevo hecho de mala gana se nota. Bueno, pero por supuesto. Oye, sí. Interprételo como quieras. Gastrología, editado por La Ruz y es Azari Cuenca Maitret, el autor de este libro, con la colaboración de Cala Ruiz, a quien le mando muchos saludos. Amigo, ¿dónde pueden encontrarlo? En México, en cualquier librería, en los Estados Unidos. Entren a la página de La Ruz. Es www.laruz.com.mx y ahí viene el libro, cómo lo puede adquirir en los Estados Unidos. Efectivamente. Y muchísimas gracias, de verdad. A ti, amigo Azari. Te lo agradezco. Gracias por abrirme este espacio y compartirles un poco. Sí, evidentemente, llévense este concepto de se cocinan, entre signos, los ingredientes. Azari Cuenca Maitret estuvo hoy en El Placer de Vivir. Mil gracias. Muchas gracias, hombre. Una breve pausa, no te vayas. Claro que depende cómo te sientas, es como tendrás ese resultado. Y en la cocina, creo firmemente. Te tengo otra sorpresa después de esta pausa. Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Ir al Cine con Antonella Michelena Buen día, doctor. Como siempre, un gusto saludarlo. Hoy en Por el Placer de Ir al Cine le voy a hablar de la conclusión de una historia de la que, pues, hasta hoy recibimos ya la cuarta y última entrega. Juegos del Hambre Mockingjay Parte 2 o Sin Sajo Parte 2, como se ha traducido en idioma español, en la que finalmente ya cerramos la búsqueda de Katniss Everdeen, este personaje interpretado por Jennifer Lawrence, por la salvación de la humanidad. En esta última entrega de Juegos del Hambre, Katniss se va a enfrentar al presidente Snow en un reto final y, bueno, se asocia con un grupo de amigos mucho más cercanos donde van a buscar la liberación de los ciudadanos de Panem tratando de acabar con este maquiavélico Snow. La chica en llamas, como también se le conoce, se enfrenta a su más grande reto, conquistar el Capitolio con el riesgo de perder a sus amigos. La pregunta con este tipo de películas que se entregan en diferentes momentos, en diferentes partes es, si veo la última, ¿voy a entender de qué va? Pues muy en particular con esta recomendación, Juegos del Hambre, sí, sí se puede. Desde luego siempre será mejor y mucho más recomendable haber visto las anteriores, pero de no ser así, pues entren confiados en que como quieras se van a entretener. Hay un gran balance entre acción, un suspenso, juego político y militar, toda la estrategia que se va tejiendo con además grandes actuaciones encabezadas por su protagonista Jennifer Lawrence. Por si fuera poco, ya se concluye con la historia de amor de los personajes, porque aunque sea una película de acción, de ciencia ficción, siempre el amor ha estado presente. Y de momento la pregunta obligada es, ¿se va a quedar Katniss con el guapo Gale o va a buscar la nobleza de Pira? Y por el otro lado, ¿va a regresar Pira a su estado natural? ¿Va a tomar conciencia de todo aquel Coco Wash que le hicieron? Son interrogantes que más de uno se hará con respecto a qué ocurre con esta conclusión y además porque también nos permite hacer un balance de quienes sí vieron las entregas anteriores, de cuál es la mejor, cuál es la mejor película de las cuatro que recibimos. Hay que recordar que la anterior, Sin Sajo 1, recibió críticas porque a la gente no le pareció lo suficientemente entretenida y es que pues estuvo un tanto forzado el que se partiera en dos partes. Realmente Juegos del Hambre era para tres entregas y se decidió que la tercera se dividiera en dos, desde luego mucho más franquiciable, mucho más recaudación en taquilla, era un éxito seguro, por lo cual era como poder estirar un poquito más el cochinito y que diera más, pues finalmente lo lograron. Pero bueno, por lo pronto es una buena recomendación porque se van a entretener, les va a gustar. Es además una película que abarca mucho más audiencia en el sentido de que la pueden ver jóvenes, pero también la pueden ver adultos. No es una película muy limitada en cuanto a quién va dirigida. Es mi recomendación del día de hoy, doctor. Les repito, Juegos del Hambre Sin Sajo parte 2 no se la deben de perder. Fue un gusto y un placer como siempre saludarlos y quedo a su disposición para que me envíen todos sus comentarios en mis redes sociales, en Twitter, arroba Antonella-info7 o en mi Facebook personal, figura pública, Antonella Michelena. Que pasen un estupendo día. Gracias, doctor César Lozano. Bienvenido a la 76. No te ancles al pasado porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Ya volvemos con más. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Continuamos. La verdad, yo nunca había escuchado la gastrología que depende del signo zodiacal. es el alimento con el que con el que más puedes llegar a cautivar. Espero. Pues tómelo usted con su con su criterio. Si usted cree que sí, usted dice que no. Hay gente que dice no, yo no creo que Gémini ni Libra ni nada. Ay, por favor. Yo tampoco ando leyendo mis horóscopos. La verdad, nunca lo hago, ¿eh? ¿Tú, Joel? ¿Acostumbras a andar leyendo tus horóscopos? Yo no lo hago porque un día conocí a una persona que hace horóscopos. Hace muchos años, un señor que grababa los horóscopos para el radio. Y delante de mí, cuando yo empezaba mis pininos en la radio, delante de mí le decía el productor, ay, te atoraste, te equivocaste. ¿Y sabes qué hacía? ¿Qué sabes qué hacía? Volví a grabar desde cero, pero todo lo que había dicho de Géminis, ya no era lo mismo. Primero hoy decía, Géminis, hoy la vida te sonreirá. Y cuando volví a grabar, Géminis, ten mucho cuidado porque hoy no va a ser un día bueno. Ay, por favor. Ahí fue donde yo empecé a dudar. Ay, pues, doctor, digo yo, hay personas que sí creen. Yo los leo, sí, no lo voy a decir que no, sí los leo. ¿Por qué? ¿Por morboso? Pues nada más para ver curiosidad de ver qué va a decir sobre mi signo. Pero he escuchado que hay signos que son cada tres días. O sea, cada tres días el signo que aparezca es el mío. O sea, por ejemplo, si yo soy Géminis, cada día los publican, cada tercer día lo checo y ese es el que me corresponde a mí. Oye, dime una cosa. ¿Y si es lo que estás viviendo? En algunas cosas que sale muy similar a lo que estoy viviendo, en algunas cosas ni al caso lo que dice el signo. Mira, yo nada más los leo cuando dicen cosas bonitas de mi signo. Bueno, cuando dicen ten cuidado. Ah, no. Nada más empiezan a decirme cuidado. Ah, no, nos lo cierro. Vamos. Pero cuando dicen eres un ser maravilloso. ¿Hasta lo compartes? Hoy los caminos se abrirán para ti. Ahí olvídatelo. Hasta lo cuento. Oigan, ya vieron. O cuando me gusta de repente al inicio de año que publican las bondades de los Libra. Porque soy Libra. La bondad de los Libra. Tú también, Ramón Sánchez es Libra también. Las bondades. Seres carismáticos. Seres sonrientes. Seres que atraen el amor. Seres que tienen que poner un freno a las pasiones de quien los rodea. Le habla mi esposa. Güera, ven para leerte lo que dice de mi signo. Y ya quisiera, ya quisieras eso. A ver, no viene Aries. Seres muy de repente enojonas. No te... Ay, empiezo a inventar. Me gusta mucho cuando estoy con mis hijos de repente que veo los horóscopos en el periódico o algo. Les leo yo el signo, pero siempre lo invento. Si mi hijo anda de mal humor. Vamos a ver, mi hijito, ¿qué signo eres? Capricornio, papi. Hoy será un día especial para que no andes de mal humor y sobre todo trates con mucho cariño a tu mami y a tu papi. Que tienes que abrazar a tu papi todos los días y decirle cuánto lo amas. Y mi hijo se me queda viendo. Ajá, ¿qué más dice? Ah, que hagas tu cuarto porque está muy sucio y que si haces tu cuarto las estrellas estarán a tu favor. He dicho, a ver, préstamelo. No, el horóscopo lo leo yo y tiro el periódico. O ya nos vamos. Me encanta que seas parte de este programa. Me encanta que seas parte por el placer de vivir. Me llamo César Lozano y me gusta mucho que todos los días en este horario tengamos un encuentro y el encuentro que sea ameno, divertido, constructivo, que sea un encuentro en el cual podamos compartir con todo el cariño y con todo el gusto temas de trascendencia y de relevancia como los que acabamos de compartir el día de hoy. Le pido a mi Dios que dondequiera que estés bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave claro que no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar Por el placer de vivir con el doctor César Lozano Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de Por el placer de vivir con el doctor César Lozano Con el doctor César Lozano Una producción de MBS Radio Todos los derechos reservados César Lozano Gracias.